Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar de nuevo acá con ustedes compartiendo temas valiosos para la vida. Hoy quiero compartirles un ritual nuevamente. En días anteriores habíamos estado compartiendo otros rituales y vamos a seguir haciéndolo de manera periódica. Pues estos sencillos rituales nos van a dar apoyo a los procesos en los que nos encontremos y nos van a ayudar a darle impulso a algunos aspectos de nuestra vida que queramos en este momento trabajar. Hoy los quiero invitar a trabajar en este ritual de cierre de ciclos. ¿Y nosotros para qué cerramos ciclos? Resulta que todos los días nosotros estamos enfrentándonos a cosas nuevas y hay otras cosas que queremos dejar atrás. ¿Por qué son importantes los rituales de cierre de ciclos? Pues porque nos ayudan dentro de ese proceso de las cosas que queremos dejar atrás. Es básicamente esto que nos va a ayudar a impulsar estas cosas que de alguna manera o ya queremos cerrar de manera definitiva, que ya queremos dejar atrás las puertas que queremos cerrar, los capítulos de nuestra vida que queremos cerrar para poder escribir nuevos capítulos o simplemente porque queremos generar cambios, queremos crecer. Entonces este sencillo ritual tiene unos elementos muy simples. Necesitamos nuestro plato del que ya habíamos hablado en días anteriores, yo siempre los invito a tener un plato específico con el que trabajamos en nuestros rituales, un plato blanco, un velón blanco, vamos a necesitar dos hojas de papel, pueden ser de color o pueden ser de color blanco, vamos a necesitar una varita de palo santo y con que encender nuestro velón. Entonces lo primero que vamos a hacer es limpiar e intencionar nuestro velón para este ritual. Si no saben cómo hacerlo recuerden que acá dentro del canal tengo un vídeo en el cual les explico y les cuento cómo se hace para limpiar e intencionar este velón para este ritual. ¿Qué debe hacerse siempre? Pues nuestros velones vienen de alguna manera impregnados con energía de otras personas, entonces es importante de alguna manera tenerlo preparado y dispuesto solo para este trabajo en el que nosotros nos vamos a enfocar. Las hojitas de papel nos van a servir en este caso para plasmar, para escribir en primera instancia las cosas que queremos cerrar y la otra hoja las cosas que queremos abrir o las cosas para las cuales queremos tener apertura. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ya con nuestro velón previamente limpiado e intencionado lo vamos a encender. Al encender este velón nos vamos a conectar con la energía de la divinidad, con esa energía de lo que nosotros creemos con Dios, con el universo, con eso lo que nosotros creamos que nos haga sentir cómodos y vamos a pedirle que a través de esta luz, que a través de este fuego sagrado nos ayude a cerrar los ciclos y a impulsar los nuevos que queremos abrir. Entonces, damos gracias, pedimos permiso, nos sentimos acompañados por esta luz divina que nos ayuda a guiarnos y a protegernos durante este ritual. Lo que vamos a hacer es que ponemos nuestras manos alrededor de este veloncito para recargarnos nosotros con la energía de este fuego, le vamos a dar las gracias por la presencia que hace este elemental en este ritual. Tomamos un poco la respiración, inhalamos despacio, nos cargamos con la energía de este fuego, lo podemos mirar. Si alguno dentro del proceso quiere poner alguna música de fondo con la que se conecte, con la que se sienta relajado, con la que se sienta cómodo para realizar el ritual, también puede hacerlo, puede disponer el espacio como así lo quiera. Recuerden que siempre será recomendable hacer nuestros rituales en un mismo lugar, que sea un espacio donde no vayan a tener interrupciones, donde puedan estar cómodos y además disponer de todos los elementos para la realización del ritual. Ya conectados con la energía del fuego, con la energía de la luz, con la energía de la divinidad, vamos entonces a dar inicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestra primera hojita en blanco y vamos a hacer el listado. Una a una vamos a elegir todas las cosas que queremos dejar atrás. Vamos a hacer una lista de todos los ciclos a todo nivel que nosotros queremos cerrar. Entonces yo por aquí ya tengo mi lista adelantada, ¿sí? Pero ¿qué vamos a plasmar allí? Todas, hasta las cosas que consideramos más insignificantes que nosotros sentimos que ya es momento de dejar atrás. Entonces, a nivel físico, a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel emocional, a nivel, a todo nivel, todas las cosas que nosotros aquí ahora en el momento de hacer este ritual creamos que es importante cerrar. Cerrar de manera definitiva porque para eso estamos haciendo este ritual, para poderlas dejar atrás. Y si en algún momento ya hemos hecho otro ritual de cierre de ciclos, si en algún momento ya lo hemos trabajado a nivel terapéutico, si en algún momento ya le hemos hecho alguna intención para cerrar ese capítulo en nuestra vida y no ha sido posible, pues entonces este ritual es la forma perfecta para darle mayor impulso a esto que queremos dejar atrás. Es una de las tantas herramientas que tenemos a nuestra disposición para darle un poco más de impulso. Entonces, elaborado todo mi listado, me tomo el tiempo de escribir todo lo que se me ocurra. Me tomo todo el tiempo necesario porque no tengo un tiempo límite para hacerlo. Ya estoy conectada con el fuego, ya estoy elaborando mi listado y simplemente lo complemento con cada cosa que quiero soltar. Entonces, en este caso, yo escribo algo más que quiero soltar tomo mi hojita y voy a tomar una de las varitas de palo santo. Este palo santo es una varita de una maderita resinosa que es muy poderosa para los procesos de limpieza, para los procesos de bendición y a mí me gusta mucho porque básicamente lo que hace es que nos ayuda a armonizar esto que nosotros estamos soltando. Normalmente, cuando nosotros estamos cerrando ciclos, cuando nosotros estamos dando ese paso para generar cambios en nuestra vida, aparecen en nosotros las creencias limitantes, aparecen en nosotros los miedos y los temores. Entonces, este palo santo lo que va a llegar es a armonizar esto que estamos soltando para poderlo hacer de una manera armónica, tranquila y que ese miedo interno que se nos moviliza se apacigüe dentro de nosotros. Entonces, pongo en el fueguito el palo santo a que nos dé todo su aroma, a que nos suelte todo su humito armonizador y lo vamos a pasar por esta hojita y si quiero también lo puedo pasar por mis manos, por mi cabeza, por mi pecho, porque es una planta bien poderosa dentro de los procesos de armonización. Entonces, lo que hago es que le hago un pequeño sabumerio a esta hojita que voy después de esto a entregarle al fuego. Como les dije, si se sienten cómodos, pueden regalarse un poco de humito ustedes también para quedar armónicos, para que ese miedo que se pueda despertar se aísle en ese momento. Pongo mi varita de palo santo a un ladito para que también el espacio se llene con su aroma y se llene con su energía. Voy a doblar mi hojita y dándole gracias, la voy a tomar entre mis manos, voy a cerrar mis ojos por un momento y le voy a dar gracias a todas y cada una de las cosas que allí escribí. ¿Por qué le voy a dar las gracias? Porque cada cosa que yo escribí allí es algo que estoy hoy aquí y ahora soltando y que ha venido para enseñarme algo. Cada cosa que está allí plasmada ha venido a dejarme un aprendizaje, una enseñanza y para algo ha venido a acompañarme en este camino de mi existencia. Entonces, yo le agradezco para así soltarla con amor y con mucha gratitud. Y se la voy a entregar al fuego, para que el fuego se encargue no sólo de cerrar ese ciclo sino también de ayudarme en ese proceso de transformación. Ya hemos hablado que el fuego es un elemento transformador, ayuda a la transmutación, ayuda a que todos nuestros deseos de cambio se lleven de una manera más rápida. Entonces, en este momento lo que hacemos con esta hojita y con estos ciclos que estoy dejando atrás es que se los entrego al fuego para que con su sabiduría me ayude a que estos ciclos se cierren de una manera definitiva. Y entonces yo me tomo la tarea de observar el papelito cómo se quema, porque ese papelito en el momento en el que se está quemando también me está mostrando de manera simbólica lo que pasa con nuestros ciclos en la vida. Resulta que se demora, hay papelitos que se queman más rápido, hay algunos que no se queman de manera completa y eso me está mostrando que así son los ciclos en nuestra vida, que a veces se demoran más en cerrarse, que a veces son más lentos o que a veces son más rápidos o que a veces hay algunos ciclos que no se quieren cerrar y que necesitan un poco más de esfuerzo, un poco más de impulso o un poco más de disciplina. Entonces cuando yo voy a mirar mi papelito, por ejemplo, veo que hay ciclos que no se quieren cerrar, entonces vuelvo y lo llevo al fuego, pidiéndole al fuego que me ayude a cerrar este ciclo de manera definitiva. No me juzgo, no me critico, simplemente doy las gracias y se lo entrego al fueguito, agradeciendo por supuesto, también por la dificultad que a veces representa el cerrar algunos ciclos, porque de eso se trata la vida, que la vida a veces nos pone a aprender de esa manera, a veces elegimos esos aprendizajes. Entonces, de esta manera hemos hecho la primera parte de nuestro ritual, hemos cerrado este ciclo, hemos cerrado estos ciclos que hemos plasmado en esta hoja. Ahora, podríamos decir que acá finaliza nuestro ritual, pero personalmente a mí me gusta generar siempre un equilibrio. ¿Y cómo genero un equilibrio? Siempre que yo cierro un ciclo, de alguna manera estoy dejando un campo abierto. Y cuando yo dejo un campo abierto, pues entonces estoy dejando todo ese espacio físico y energético para llenarlo con algo. Entonces, la otra hojita la voy a usar para llenarla con todas las cosas que yo quiero atraer a mi vida. Entonces, puedo hacer un listado de cosas correspondiente con los ciclos que acabo de cerrar. Entonces, por ejemplo, si yo cerré un ciclo de escasez económica, entonces voy a poner acá que yo soy abundancia y básicamente lo que estoy diciendo es que estoy atrayendo a mi vida un ciclo nuevo de abundancia en este momento. Pero también dentro de este listado puedo incluir otros aspectos que tal vez no haya cerrado y que simplemente quiero aprovechar este momento de este ritual para incluirlo dentro de esas cosas que yo quiero atraer a mi vida. Aprovechando que energéticamente acabo de cerrar un montón de ciclos y me encuentro con espacio libre para poderlos materializar. Entonces, como ven, yo ya tengo la tarea adelantada, ya tengo mi listado adelantado y lo único que voy a hacer en este instante es complementar el listado. De igual manera, vamos a coger nuestra varita de palo santo, que como les decía, para mí es una de las tantas plantas poderosas que existen para armonizar y que hoy la quiero traer acá como invitación para que la usen. Si no cuentan con palo santo, existen muchas otras que pueden utilizar. Si tienen alguna duda, dentro de los comentarios del video me pueden preguntar qué otras alternativas diferentes al palo santo pueden utilizar. Vamos a darle una sahumada a esto para que de alguna manera tenga un impulso, porque eso es lo que queremos. Cerramos el ciclo con impulso, pero le damos la bienvenida también a cosas nuevas con mucho impulso, con mucha fuerza y con muchas ganas. Me tomo un minuto, leo todas las cosas que quiero atraer a mi vida, porque acabo de soltar muchas y estas son las que ya quiero para mi vida. Entonces, me tomo un minuto para leer todas y cada una y las afirmo dentro de mí. Aquí doblo la hojita y como hice con la anterior, se la voy a entregar al fuego. Recuerden, como les he dicho, el fuego no solamente destruye, sino que también da impulso. El fuego es energía, el fuego da movimiento. Entonces, vamos a entregarle todo este listado al fueguito para que el fuego se encargue de llenarlo de poder. Y si se dan cuenta, este papelito se está quemando de una manera muy diferente, mucho más rápida, con mayor energía. Así muchas veces pasa también en nuestra vida, que las cosas que queremos atraer se movilizan de una manera más rápida, más eficiente. Y los ciclos a veces se demoran un poco más, a veces son un poco más lentos. Entonces, de esta manera, damos casi que por terminado nuestro ritual. Ahora, ¿qué podemos hacer con nuestro bailón? Mientras esperamos a que este listado se termine de quemar, nosotros, para finalizar, lo que vamos a hacer es dar las gracias. Dar las gracias a todos los elementos que hicieron parte de este ritual. Darle gracias a este ser superior en el que nosotros creemos que nos ha acompañado, que nos ha guiado y que de alguna manera ha puesto también su energía en este proceso de este ritual. Damos las gracias y nos damos también las gracias a nosotros por habernos permitido realizar este ritual para cerrar esos ciclos y para dar apertura a cosas nuevas, porque cuando queremos cerrar algo, pues básicamente es porque queremos dar apertura a cosas nuevas. El belón vamos a permitirle que se gaste, que se consuma en todo el tiempo que sea necesario y lo vamos a encender siempre que lo podamos vigilar. Cuando el belón se acaba, en ese momento, nuestro ritual ha terminado. Vamos a dejar todos los elementos, tanto el palo santo como las cenicitas en el plato, hasta tanto todo el belón se consuma. Mientras encendemos el belón, lo que podemos hacer es encender el belón, encender nuestra varita de palo santo y darle un poco de energía a ese belón, porque esa luz que se está encendiendo allí, lo que está haciendo es dándole mayor impulso a nuestro ritual. Y al finalizar, como ya se los he dicho en los rituales anteriores, disponemos de todos los elementos y se los entregamos a la madre tierra si así corresponde y si hay alguna cosa que haya que entregarle a otro lado, pues así lo hacemos de una manera ecológica y sin contaminar nuestro medio ambiente. Espero que este ritual les haya gustado, espero que lo pongan en práctica. Como les dije antes, si tienen alguna duda, si quieren saber algo más acerca del ritual y de los elementos que lo componen, estoy abierta a responder todas las preguntas. Y bueno, yo espero que sigan en contacto conmigo, que se suscriban al canal y bueno, recuerden que estas son herramientas para nuestro crecimiento, para nuestro bienestar y que este es el poder de lo simple.